Bueno, bueno, brothers, traje a Ramirín al canal porque dice que me gana en un duelo en Stamball Guys Este no me gana en nada, yo le gano en todo, incluso le gane a su enamorada Estaba con él, la novia, y yo le gane porque la enamorada se fue conmigo ¿No sabías eso? ¿Es en serio lo que estás hablando? Brother, yo no hablo en chiste O sea, ¿estás saliendo con mi novia? Sí, brother, lo lamento mucho, yo salgo con tu novia ¿Con cuál de todas? Es que yo ya tengo muchos, tengo a Natalia, Lisbeth Antonella, ahí también tengo a Natalia, ahí también tengo a Estefanía ¿Sabes, no? Brother, ¿cuántas novias tienes? ¡Qué galán! A ver, a ver, basta de hablar de novias, brother De una vez hablemos de Stamball Guys porque es el juego que nos está encantando Ojito, eh, ojito, ojito Me han dicho por ahí que eres un crack Me han dicho por ahí que Ramirín sí sabe jugar a Stamball Guys ¿Quién te ha dicho eso? Los suscriptores han comentado Han dicho la verdad, soy un crack Claro, dijeron eso, pero dijeron, pero no se compara a tu nivel, Papi Edson Ramirín está años luz de ser un pro como tú Y yo, yo muy contento, quiero hacer la prueba Quiero demostrar que tienen razón Que tú estás lejos de mi nivel Papi, eso me estás humillando ¿Qué tal si lo demostramos en este video? En un duelo de Stamball Guys Perfecto Ah, yo pensé que querías demostrarlo así, golpe limpio No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Una mejora en un Stamball Guys ¿Sí, te parece? Ya, pero después a puño limpio Después, después ¿Seguro? Segurísimo ¿No te vas a correr? No, 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 no ¿Cómo voy a correr? Ah, menos mal Porque yo de verdad, yo quiero pelear Te tengo ganas, brother Amigos, aquí nos encontramos en el Stamball Guys Tiene la tienda De una vez, de una vez, de una vez Quiero un aspecto raro ¿Vas a sacar? Vamos a sacar ¿Cuántos? Diez Uy, estás enfermo Así de entrada Diez, amigos Vamos a gastar fichitas A ver ¿Cuáles te faltan? Quiero especiales Uy, legendario Ya tengo, ya tengo Mira, duplicada Vamos por el segundo, por favor Quiero algo que no tengo Quiero algo que no tengo y Creo que no tengo ese Es duplicado Ya tienes, ya tienes Brother, no, por favor Duplicado o no A ver, siguiente Quiero un especial Sí, sí No tenía Quería harto eso Quería harto al T-Rex Al fin me sale, amigos No lo tengo Al fin lo consigo Sí, uy, uy Casi, por poquito Casi, casi, casi Pero no tenía No, no tenía Está bien, está bien Estoy contento por el dinosaurio verde Lo he luchado bastante Que es especial Quería ser especial Ya tienes Duplicado, amigos Vamos, siguiente, siguiente, por favor Tranquilo, tranquilo Quiero un especial No, ya tenía Uy Ya tengo a este En vez de duplicado Ya, ya Creo que es el penúltimo O el último No, falta, falta, falta todavía Por favor Uy, casi, casi Duplicado Mira, brother A ver, yo voy a casar A ver, si tienes suerte Yo tengo suerte Si tienes suerte Si tienes Mira, casi Casi No, pero ya tenía Duplicado Este es el último Vas a ver Me va a salir El ulti No, ya tengo al puerquito Bueno, mi saludo Ahora es el último No tenía Hay uno más Hay uno más Atentos Por favor Brother Brother Duplicado Brother A ver, a ver Tienes mala suerte La verdad Las cosas como son Antes de continuar con este video Ramerín Quiero hablarte de mi aplicación favorita Para informarme Todo lo que pasa en el mercado de transferencias Rumores de fichajes Mi equipo favorito Mi jugador favorito Ojito, eh Que ya está llegando el Mundial Qatar Yo de verdad Soy fanático de Argentina Brasil Y yo sigo todo esto Gracias a una aplicación ¿Qué se llama? ¿Tú sabes? No, no lo sé OneFootball Si ustedes son amantes de este deporte Descárguense esta app Está aquí abajo el link ¿Sí? Totalmente gratis El link es gratis para todos Esta aplicación no te cuesta nada Papi, eso te tengo una pregunta A ver, a ver, a ver ¿Esta aplicación está disponible para Play Store? No solo para Play Store También está disponible para la App Store Así que si eres de Play Store o App Store Descarga esta aplicación de una vez Mira esta noticia, crack ¿Qué noticia? Última hora Última hora El Bayern Múnich anuncia un acuerdo con el Barça O sea, Lewandowski Lewandowski ya prácticamente es casi del Barça Y esto lo sé gracias a OneFootball Aquí me encuentro escogiendo otro skin Porque quiero escoger el que tanto quería Este ¡Uff! El Dino Sí, me encanta el Dino Mira Oye, qué bonito De verdad que lo aprecio mucho He jugado varios capítulos ¿Por qué estás llorando? Broder, es que he jugado varios capítulos Intentando fichar al Dino Quería sacar al Dino a como de lugar este skin Y bueno, me salió ahora mismo Es bellísimo Bueno, cracks Voy a proponer algo a Ramirín Antes que juguemos ¿Qué cosa? Lánzamelo Diez sobres ¿Te parece? Ya, ya, ya Ahí está, diez Apriétalo ¿En serio? En serio, vamos Vamos, a ver Perfecto Quiero, quiero especiales Especiales Quiero especiales, bro ¿Cuántos especiales tienes? ¿Sólo uno? Solo uno ¡Tomate! No No, toma, toma Es loco Estoy enfermo Ramirín está loco Sí Tú sabes que ya tengo mucha suerte Broder, Ramirín está loco Ya te saqué, es duplicado Ya, pero, broder Tu suerte es increíble Tú sabes Tu suerte es increíble, broder Uff ¿Crees que lo tengo? No, ya tengo Pero igual Salga lo que salga, no me importa Ya hay un especial que no tenía A ver otro Mira, el legendario ya tenía Ya tenía, pero igual Ya no pasa nada No pasa nada Amigos No Yo ya estoy feliz Un especial A la primera A la primera El esqueleto ya lo tenía duplicado A ver, ¿qué más sale? ¿Qué más sale? ¿Imaginas otro especial? Sí Yo puedo Un legendario Uy, casi, casi Pero ya tengo esta Sí Vamos, vamos, vamos Dame más Dame más, señores Dale más, dale más No Creo que al diablito no lo tengo Otra vez es Ya, todo seguido, ¿no? Que me toca eso Eso ya es Rateros Siguiente, siguiente Y creo que no tengo ese No, no, no Exterminator No lo tenía Bien, bien, bien Amigos, ahí Vamos, siguiente, siguiente Ya, princesa Ya la tengo duplicado Ahí está Exacto Vamos por otro Vamos por otro Por favor Dame un legendario Aunque sea Legendario aunque sea No, perdón, por poco Stumble and out No tenía Pero bueno Es especial De verdad que me encanta Qué buen servicio Bueno, hay que salir de tienda Espera Y empezamos a jugar Espera, 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 papi Eso Sacaremos esto ¿Sí? ¿Qué? Esto ¿Qué? No me sirve Pero... Te va a salir tranquilo Mira, eso no tenías No tenías Ya, ya, eso sí No tenía Está bien Rabirin vino a gastarme todas las gemas Y todas las fichas, brother Uf Creo que no tenía No tiene No tenía Oye, bien, bien, bien Tú sabes Con mucha suerte, brother Con mucha suerte Uf Tampoco Ahí ya te salía, ya te salía Ya me salió, ya me salía No pasa nada, no pasa nada Vamos Vamos Es el cuarto Cuarto, 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 cuarto Skin Y La vejita creo que tengo No, no tienes No tenía Muy bien, muy bien Con tal que no tenga No pasa nada El pollo no tengo El pollo no tengo Ah, ese ya tengo Duplicado Ya tienes Ya, ya, vamos Vamos por el sexto creo Dame legendarios Dame legendarios Ya me tocó otra vez Es que te están robando Tranquilo Sí, está malgay Se volvió ladroncito, eh Cuidado No ¿Tengo? Tengo, tengo, tengo Oye, tienes tantas skins Vamos por el Creo que es el Octavo ahora Ese esqueleto verde Me llama la atención Pingüino, tengo ya El verde El esqueleto verde Me llama mucho la atención Te vas a ver Te van, quiero Vas a ver Ojalá, por favor, por favor Y El niño, creo que no tengo No, no tiene No tenía Perfecto Siguiente, siguiente, siguiente Sobre Es, creo Siguiente Ese marciano me gustaba Al panda lo tengo No, panda No lo tiene Es otro panda Oye, de momento No, no está tan mal Algo es algo Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Aprende algo, dinero Bueno, mis amigos Aquí estamos buscando Nuevo terreno para jugar A ver ¿Qué mapa no jugaste? ¿De la lava jugaste? Te voy a decir Este mapa lo jugué Lo jugué Es muy complicado Todo el tiempo te resbalas Porque eso es hielo Exacto Y es difícil Yo voy a ganar Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién de los dos gana? Si es un FDB O Ramirín, él sí Vas a ver Atentos, cracks Vas a ver Cuidado, cuidado, cuidado Hielo, hielo No, no, no He pasado, he pasado ¿Ya pasaste? Sí No, yo sigo aquí Yo sigo aquí, brother Marciano Vamos, Marciano ¿Está bien el Marciano? ¿Todo un crack? El Marciano, sí, sí, sí Un crack Vamos, vamos, vamos Bien, bien Me ha votado Me ha votado, chicos Uf, a mí igual, a mí igual ¡Ay, no! Bien, 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 bien Listo Adelante, adelante Para, para, para Más adelante que vos Ok Ok Perfecto ¡Ay, casi llego! Perfecto Ya están llegando Uf, 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 uf Oye, ¿solo son 16 clasificados? Sí, 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 sí Y, y papieto 14 ¡Uy, uy! ¡Este no te lo estoy! ¡El último! ¡El último! He sido los últimos Apenas, pero clasificamos Has flipado, eh Bueno, ahora vamos a buscar La siguiente cancha A ver, a ver, a ver ¿Cuál es? Que sea uno que no nos haya tocado jugar nunca A ver, a ver Siguiente Lava es difícil La lava Vale, vale, vamos a ver Vamos a ver, por favor Stambal Guys Dame una cancha Quiero un partido Quiero un partido ¿Hay partido de fútbol? Hay Ok No, no, no es eso Uf, uf Aquí hay que ponernos de acuerdo bien Sí, sí, sí Vamos, vamos, amigos Se puede Solo clasifican 8 Ocho Solo clasifican 8 Estamos juntos Estamos lado a lado Bien, bien, bien ¿Ah, es por acá? Sí, papu Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ay, casi Ay ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Vos? Está adelante, está adelante Me cae, brother Tranquilo Ves, yo soy el mejor Yo te lo dije Vamos, vamos Con todo, con todo, con todo Perfecto Perfecto He llegado Vamos He llegado Igual se por acá ¿Ya llegaste? No, no, todavía Ya estoy a punto de llegar Ya Estoy de segundo Estoy de segundo, papi Edson Ay No ¿Qué ha pasado? Me votaron Mira, ya han clasificado 4 No 4 No, 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 no Vamos, papi Edson No, 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 no 5 Hay tiempo Hay tiempo, hay tiempo Tranquilo No, ya, ya, ya fuiste ¿Seguro? Sí No Quedé eliminado Bueno, amigos Vamos a ver ahora a Ramirín Si es que de verdad ganas esto Yo Eres el más crack de todos Vas a ver Ay, no, 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 no Esto es Primera vez que juego No sé Le tocó lava Y aquí el que llega primero gana Sí Ahí estamos expectando a otro crack Que no quiero expectar Vamos a Ramirín Vamos a ver a Ramirín Ahí está el dinosaurio Y ahí está Estamos expectando a Ramirín Él sí Oye, ¿cómo ha llegado ese? Vamos a ver Te está ganando el brother Estás de segundo No está mal Me quemaste, te quemaste, brother Tranquilo Esa Mira, me ha empujado ¿Qué pasa, brother? Pero Es que es difícil Dale, dale, tranquilo Tranquilo Ya, ahora sí Bien, bien, bien Uf Cuidado, mi brother Cuidado Tranquilo, llego, llego, llego ¿Quién está adelante? No sé, pero mira ¡Hay lobo! Oye, mira Oye, no hay nadie todavía adelante Está bien No hay nadie adelante Estoy viendo a todos Y no hay nadie Llego, llego, llego Pero no puedo llegar Oye, hacen trampa Mira, mira Por el bordecito Por ahí Sí, hacen trampa Sí, sí, sí Pasé, pasé, pasé No, me ha botado ¿Dónde está ese? La lava, la lava, la lava Oye, atrás me bota Ya va a llegar Ya, ya, lo veo Está adelante el brother Mira, está cerca Está cerca del mapa Cerca de la meta Mira, brother Listo Listo, 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 listo Sí Hay un ganador, amigos Ronda terminada Ramirín no es el ganador ¡Joder! Amigos, voy a pedir la revancha a Ramirín Sé que va a aceptar Y voy a cambiar este skin Medio que he tenido mala suerte Con el skin del duro verde La especial La especial Vamos a ir aquí No esta Si no Sí, sí La nueva La que sacó Ramirín Chécate este skin Por favor Esto, esto de verdad es Es increíble Ok, con este skin Vamos a crear otra parte Antes de hacer el duelo ¿Ya? Quiero abrítelo Otras cartas Sí Otras cartas más ¿Te parece? Ya, ya, ya Habrá que un hito no pasa nada Un skin Ya, un hito Un hito, un hito, un hito Ya vamos Atentos, amigos Ahí está Un hito más Abrimos, abrimos, abrimos Es que tengo mucha suerte Vamos a ver si tienes suerte Vas a ver Vamos a ver si tienes suerte Vamos a ver si tienes suerte Si tienes suerte Creo que tengo o no Creo que... Duplicado Que se repita Bueno, chicos Vamos a continuar jugando Papi, eso El último, por favor Última carta Ya, ya, ya Entra, entra, entra Mira ya ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí está, la primera Una carta nomás Ya, pero ahora que me digas Sí, tranquilo Nada, tranquilo Bien, esa no tengo Sí Duplicado Había tenido ¿Por qué se abrió otro? Ya, dos, solamente dos nomás Ah, ya, vale, vale Dos nomás Me salen cosas que yo tengo Bueno, vamos ¿Tres? Dos nomás he puesto yo Ya, esta es la última La última, tranquilo Sí Quería ese ¿Cómo? ¿Abriste cuatro? Cuatro nomás Ah, vale, ya, ya Momia, creo que tengo Sí, ya Amigo ¿Cómo que? Son cinco, brother Cinco dice nada Eso no tienes Duplicado, tengo ¿Qué? Sí No me digas que me estás gastando Todas mis fichas y mis gemas Perdón, pero escúchame Ya tengo ese Ahí termino Brother, es el séptimo Si no me equivoco Brother, ya tengo ese Ya, pero no tienes el marciano Octavo Octava ruleta, amigos No Este no tengo Ya Ya no tienes Mira, más bien, perdóname Noveno Perdóname, escucha ¿Cuántos sobres has habido? ¿Cuántos? Diez ya ¡Diez! Ay, mírala como llora Pensé que iba a salir un especial Otro especial Brother, me va a dar Ya, 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 ya No tenía ese Oye, bien Ese no tenía Después El esqueleto verde igual me gusta mucho Y ese legendario El de abajo También, ya Pero igual, brother ¿Me perdonas? Me perdona, mira Te lo saca por favor Ya, 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 ya Pero a ver Jugamos un duelo Si te gano, te perdono Si me ganas Te lo saco otros diez bichos Pues vamos a darle Me quedé como What the fuck Esto es real? Dijo eso Ya, este es como El juego de calamar, ¿no? Aquí tienes que Tienen que arriesgarse los demás Yo no me quiero arriesgar Yo tampoco voy a esperar Ah, no Para empezar podemos arriesgaros Ya que está cerca no más Ahí está muy bien Me caí, me caí Perfecto Oye, pero no Aquí ya no has diez Aquí ya no mucho, sí Solo clasifican dieciséis Cuidado, cuidado, cuidado Ay, ay, ay Tengo miedo Tengo miedo igual Ay, ay, ay Vamos, fácil, fácil Perfecto Listo Listo, 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 listo Llegamos Llegamos Estamos entre los primeros Sí, llegamos Sí Amigos Clasificamos esta primera ronda ¿Cómo es esto? Es primera vez que estoy jugando esto Es que tipo manejar como manejar es Pero pasar esto y patinar sobre el agua No entiendo, brother No entiendo Me ha empujado Miércoles Vale, vale, vale Ya, ya Está bien Estoy bien De momento estoy bien Me ha agotado He llegado Vale Oye, mire este marciano es un crack Vale, vale, vale ¿Ahorita es de primero? No sé Pero estoy ahí yendo ¿A qué hay? ¿A qué hay? Ah, te pueden Sí, sí, sí Oye, ay, ay, ay Ay, 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 ay Oye Tienes que saltar eso Tienes que saltar Brother Uf La logre La logre, brother Miércoles Al agua La estoy logrando, brother Bien No, ya, ya Creo que ya voy a perder Bien Voy a perder papi No Ay, 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 ay Ya, ya, ya ¿Qué? Ay, no Ya llegó uno Pero No, no Es que estoy Llegué, llegué Pero Sí, sí, sí Clasificado No Brother ¿Qué pasó? No lo puedo creer Era el último Te eliminaste Ahora Te toca ver lo mismo que a mí Yo te vi jugar la final Ahora tú Me verás jugar Otro final Bueno, 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 bueno Me tocó este mapa A darle, brother A darle con todo Ahí está Ya, a ver No tienes que caerte No, no Ok No te caigas Sigo, sigo, sigo Arriba, sigo Arriba, sigo Arriba, tranquilo Apuera, apuera Seguí, mantenete ahí Ok, no Salta Esa Esa Tranquilo Oye, eres un crack Tranquilo, tranquilo No Cuidado, cuidado Aguantamos, aguantamos Cuidado, eso tiene pegamento ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, con razón Pues Ay Salta, pero ¡Pero! ¡No! Joder, el último Ese es el último Vale, 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 vale Tú puedes Tú puedes, papi, eso Vale, 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 vale Mira, ya se han eliminado a tres Ese pegamento me ha ¡No! He perdido Maravillosa jugada Bueno, mis amigos Ahorita me voy a cambiar a otro skin Otro que me gusta ¿Cuál te gusta? Tenía bastante, bastante ilusión en sacarlo Este, este, este Oh, el esqueleto El esqueleto, me lo sacaste Tu hermano ¿Cómo que mi hermano? Bueno, crack Si ustedes dejan muchos likes Vamos a comprar gemas Unas 5.000 gemas Ya Y vamos a gastar Todas las gemas Y todos los Todas las fits que tenemos Todo para sacar No, estás enfermo Más skin Mira, yo de verdad Estoy loco Así que Si tú dejas tu like Ahora mismo Gastamos todas mis fits Que tengo más de 2.000 Lo dejamos a cero Y compro 5.000 gemas Y también lo dejamos a cero Pero para eso Ya sabes Deja tu like Al final de cuentas No ganó ninguno Ramirín Llegaste a la final Pero no ganaste Papi Edson llegó a la final Pero tampoco ganó Así que este duelo Queda pendiente Edson FDB Papi Edson Versus Ramirín Para un próximo video Donde ahora sí Pues brother Todavía vamos a Vamos a pelear En persona Vamos ahorita No, no, no No, no En un próximo video Brother En un próximo video Para Has dicho Si me ganabas O si ganabas Si era campeón Y íbamos a pelear Nadie ha ganado Así que no peleamos Así que te salvas Te estás salvando brother Pero ya la próxima No te salvas Recuerda que el canal de Ramirín Está aquí abajo En la descripción Para que puedas ver Más gameplays como este Bromas que hace Etcétera Sin nada más que decir Mis amigos Pórtense muy bien Y hagan todas Estereitas Nos vemos en un próximo Video de Stamball Guys Chao cracks Chao Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto Que sí